de la provincia de Jujuy. Morales, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Javier Díaz, los saludo aquí en Radio La Red. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Por dónde anda, gobernador? Estoy yendo a Libertador, en mi provincia, a hacer una visita de un centro de clasificación y transferencia de residuos sólidos en un proyecto de Girsu que tenemos y después voy a andar por San Pedro y otras localidades de acá de Jujuy. Perfecto, con obras que han hecho, ¿no? Sí, 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 estamos ejecutando un plan de gestión de residuos sólidos que es el único en el país que va a terminar a fin de este año eliminando los 70 basurales en el cielo abierto y el año que viene empezamos a remediarlo. Está bueno, está bueno eso también. Está bastante bueno. Bueno, y ahí estábamos hablando recién con Pablo Vinnocura a propósito de... Loncaro, primero por este lado, después hablamos de otras cuestiones. ¿Usted cree que ha recibido un apoyo importante el presidente ayer en la convocatoria o todo lo contrario? No, me parece que faltan actores importantes, ¿no? Hablando de gobernadores, del frente de todos. Lamento que, bueno, se involucre tanta institucionalidad en un tema que tampoco es de ahora, ¿no? Sí. El tema de la presión sobre la Corte ha empezado desde casi que se hizo cargo el gobierno. Ajá. ¿Usted cree que... Están preparando la situación porque todo lo que está detrás de esto es la impunidad. Terminar con las causas de corrupción que pesan sobre funcionarios del kirchnerismo. Sí, 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 sí. Sobre la propia vicepresidenta. Sí. El centro, el eje de la cuestión está allí en mantener impunidad en la República Argentina. Y entonces, bueno, ahora agarran algunos capítulos, ¿no? Sí, sí. Lo de la ciudad, lo del fallo de Milagros Salga, etcétera, etcétera. Pero digo, esto no es de ahora. Y sí me parece que después de la condena de Cristina, de la condena a Cristina, a la vicepresidenta, como que se ha exacerbado esta lucha contra la justicia. Claro. Contra la justicia. Sí, sí. Y, gobernador, una pregunta que es inevitable por estas horas a propósito del tema surgido como consecuencia de estos chats famosos y demás, el pedido de licencia para con... o, en este caso, tomado por Marcelo D'Alessandro, el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Usted cree que hubo o no hubo respaldo por parte de Horacio Rodríguez Larreta? Mire, me parece que está bien la medida, en tanto sirva para aclarar la situación. Parece que está bien que se aparte del ministerio. Y yo hablé justamente con Horacio ayer, que comentó que estaba ocurriendo, yo no lo conocía, estaba descansando hasta el día de ayer. Así que, yo, ¿no? Y me parece que hasta ese punto está... Que es un tema que me parece que también hay que dejar en claro, ¿no? Porque yo no sé cómo han sido las circunstancias, los chats, es todo ya una cosa en la que normalmente no me gusta meterme, que es mucha cosa sucia, ¿no? De un lado o del otro, eventualmente. Por eso hay que aclararlo. Gerardo Pablo Vinocur, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hoy un dirigente del radicalismo, Mario Simadevilla, fue muy crítico por la postura del radicalismo en torno al posicionamiento sobre estos chats que presuntamente habría mantenido D'Alessandro con empresarios, con operadores judiciales, etcétera. Si te parece, lo escuchamos un segundito a Mario Simadevilla. Nos encontramos primero con que funcionarios judiciales, jueces de distintas instancias, procuradores en cifre de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, van en un viaje que se lo pagan, con quienes han sido investigados y le han resuelto las causas. Esto es bochorroso. Esto no puede, el radicalismo creo, permanecer en silencio. Y hago hincapié en los funcionarios judiciales, porque son ellos los funcionarios públicos. Bueno, era Mario Simadevilla, ex senador del radicalismo. No sé, Gerardo, si tenés alguna postura o algo para comentar sobre esto. No, nada, me sorprendió. Ya voy a hablar con Mario, con quien tengo un excelente diálogo. Me parece que ya hay una definición del gobierno de la ciudad y eso se tiene que esclarecer. Bueno, y si Mario quiere presentar alguna denuncia, que no haga. Él ha sido senador. Nosotros, me parece que él goza a una responsabilidad que tiene el PRO institucional en la ciudad. Me parece que la salida o el mecanismo planteado que ha aceptado el jefe de gobierno está bien. Y hasta ahí, hasta ese punto. Y espero que la situación se aclare. en la medida en que eso ha ocurrido. Y si esto se verifica, son cosas que no las comparto, qué tan mal. Pasen de nuestro lado, del lado de quienes piensan. Morales, le digo a la gente que estamos hablando con Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, además también el presidente del Comité Nacional de la UCR. ¿Le preocupa lo que ha surgido en los últimos en los últimos tiempos? En esta, a ver, en este filtrado de chats, digo, y la forma en que se obtuvieron. Sí, me parece que todo es como raro, ¿no? No me metí mucho en el tema, un poco, a ver, veo bastante desde afuera. Me parece su terreno fangoso de de las de la inteligencia, de las escuchas y también de algunas acciones, si es que han sido ciertas. Sí. Me parece que los los actores del tema terminan involucrando junto por el cambio que aclaren la situación, por eso el apartamento de estos funcionarios me parece que va en línea con los que hay que hablar. Esto es lo que lo hace y saben que han pasado muchas cosas de estas. Para ellos alguien es el enemigo que le pone esto, que le pone el otro y nunca ni siquiera recapacita. Acá se ha apartado un funcionario está para que la situación se mantenga. Pero usted cree, gobernador, perdóneme, porque lo perdemos por momentos, yo no sé si está hablando fuera del micrófono. Estoy viajando. Claro. Usted cree que acá detrás de todo esto, más allá de que la justicia tendrá que determinar o quien sea si los chases fueron verdaderos o no, la totalidad, la obtención de esto, ¿le preocupa a usted que vuelvan a la carga algunos servicios de inteligencia paralelos? Bueno, sí, obvio, obvio. De un lado está el hecho, pero después de estos mecanismos de inteligencia, ¿no? sobre la política. Entonces, están más vivos que nunca. Ajá. y preocupa esto. Servicio de inteligencia tendría que estar para perseguir el crimen, ¿no es cierto? Pero bueno, se utilizan para descalificar, desacreditar momentos y si se han hecho las reuniones no sé para qué se reúnen y como una cosa. Se lo expliquen los matólogos, ¿no? De acuerdo. La verdad que el mecanismo este es bastante nefasto y la cuenta de la degradación institucional en la que estamos en este momento. Sí. Y luego, las últimas preguntas. Y ahora referido a Milagro Sala, ¿cómo está la situación de Milagro Sala después de la confirmación de la condena y todo lo que se ha mencionado en las últimas semanas? Bueno, está confirmada dos condenas, una de 13 años, otra de dos años. Yo expresé que tendría que estar ya en cárcel común. De inmediato se enfermó de nuevo, ¿no? Entonces, pero bueno, hay mecanismos que los jueces supongo están trabajando porque ella está en prisión domiciliaria por una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que inclusive avaló la Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que ha resuelto se cumpla ese fallo y ha transmitido la justicia jujeña, por eso ella está en cárcel en su casa, en su pie, está perfecta, entonces, para mí tiene que estar en cárcel común, pero bueno, hay todo un proceso judicial que habrá que seguir adelante seguramente porque para mí han cambiado las condiciones, ya no estamos hablando de una opción preventiva sino de una condena firme y también el tema del estado de salud, ¿no? Pero bueno, cada vez que pasa esto se enferma. Sí, es verdad. Bueno, Morales, le mandamos un abrazo y gracias por atendernos, ¿eh? No tiene por qué abrazo. Hasta luego, hasta luego. Gerardo Morales, titular del Comité de la UCR y además también, obviamente, en este caso, gobernador de la provincia.